El 8 de septiembre nuestra Iglesia Católica celebra el nacimiento de la Santísima Virgen María. Es decir que litúrgicamente hoy estamos celebrando lo que podríamos llamar el cumpleaños de la Virgen, 8 de septiembre. Yo quiero recordar un elemento que muchas veces puede pasar desapercibido. Cuando hablamos del nacimiento de la Virgen, ella es fruto del amor de una pareja. Por eso cuando hace un tiempo, hace unas cuantas semanas celebrábamos a los papás de la Virgen, a San Joaquín y a Santa Ana, también destacábamos este hecho. María es fruto del amor de una pareja. Y vamos a ser un poco más explícitos incluso. María es fruto de la unión entre un hombre y una mujer. Ella, la purísima niña que hoy contemplamos recién nacida, a la que saludamos como aurora del día de Cristo, a la que veneramos como purísima, a la que pedimos su intercesión para que nos conceda los dones propios de la pureza y la castidad. Ella es el fruto de la sexualidad humana. Yo creo que esto es conveniente recordarlo. Hay que recordarlo. Algunas personas como que no quieren pensar en esto. Muy al contrario, yo creo que es algo grato y bello, algo importante de recordar. Porque nosotros, especialmente nosotros, cristianos y católicos, no podemos entregar, óyeme lo que estoy diciendo, no podemos entregar esa área tan importante de la vida humana, como es la sexualidad, no la podemos entregar simplemente al comercio, simplemente al vigor de las pasiones desordenadas. Nosotros no podemos entregar esa área tan importante de la vida humana al poder del pecado. Como todas las áreas de nuestra vida, también la sexualidad humana tiene que tener la gloria del Evangelio, la luz de la gracia, el perfume de la pureza, como todas las áreas de nuestra vida. Así como nuestro descanso, nuestro estudio, nuestros proyectos, nuestras amistades, tienen que brillar con los dones del Evangelio, así también esta área tiene que brillar. Y por eso es muy importante que quienes tienen la vocación para hacer pareja y por consiguiente, para celebrar santo y bendito matrimonio, quienes tienen esa vocación, levanten su mirada hacia la Santísima Virgen y vean en ella el fruto de una sexualidad pura, según Dios. Es importante que nosotros veamos en ella, que encontremos en María, la referencia y fruto de una unión que está marcada por la voluntad del querer de Dios y por el amor de Dios. Y eso es lo que quería que recordáramos en este día, que la pureza de María tiene su fuente en la pureza del amor de Joaquín y Ana, santificado este amor por el amor de Dios. Y por eso, al abrazar a esta preciosa niña, al invitarla a nuestro corazón y a nuestra vida, pidámosle a ella, que es fruto de tanta pureza y expresión de tanta pureza, que nos ayude a vivir, según Dios, cada área de nuestra vida y muy especialmente, aquello que tiene que ver con nuestra afectividad, con nuestra sexualidad. Así sea.